buenas noches a nuestros seguidores de ciudad de la tacunga online hoy 22 de abril del 2022 iniciamos nuestro segmento de entrevistas el diálogo en esta transmisión en vivo tenemos un invitado muy especial quien también hace parte del grupo digital de ciudad de la tacunga online quien es francisco jaime locutor de ritmo juvenil en esta noche vamos a dar a conocer el nuevo proyecto radial en cdl radio digital francisco buenas noches hola qué tal gabi buenas noches también buenas noches a todas las personas que están viendo a través de facebook pues sí en este momento ya hemos sacado nuestro primer programa que es ritmo juvenil por cdl radio online y pues nada un gustazo estar en tu programa gabi gracias a ti por aceptar la invitación y bueno dar a conocer a nuestros seguidores que ahora tenemos un nuevo segmento como es el ritmo juvenil coméntanos más cómo nace esta idea mira esta idea nace pues de querer entretener a las personas con un contenido de calidad pero también que no se pierda también el ámbito cultural no nosotros es lo que queremos transmitir es un poquito de del entorno sea nacional internacional internacional y meterle también un poquito de nuestra piquerdía juvenil como se podría decir no y también acompañado de un poquito de música pues esa es la idea principal el entretenimiento de qué temas nomás van a abordar en este proyecto que tienen para la radio la verdad es que no se podría definir estos temas vamos a tratar en sí pero lo que te puedo decir es que nosotros tenemos una variedad en el programa estreno más o menos en el segundo segmento hablamos sobre el aniversario de los simpson o del día mundial de los simpson y mira qué coincidencia que justo cayó el día que nosotros tenemos el programa y pues es eso o sea nosotros llegar con temas novedosos temas nuevos que entretengan a las personas y de sobre todo que sea de cualquier edad cuántos jóvenes van a estar siendo partícipes de este proyecto mira gaby te comento que comenzamos la idea simplemente que iba a locutar mi persona pero con el transcurso de del tiempo pues vino un compañero con el cual estamos haciendo dúo que es jesús manzano igual él es un estudiante de comunicación ha trabajado también un poquito en medios sabe un poco de esto de la radio y pues estamos sacando contenido con él con jesús tú ya habías antes trabajado en locución he trabajado en medios digitales sí pero como tal en radio digital pues es la primera vez en qué horarios van a estar transmitiendo para que nuestros seguidores estén al pendiente claro les esperamos a partir de las dos de la tarde hasta las seis de la tarde todos los días martes también te comento gaby que estamos por sacar dos programaciones más con jesús esperamos que todo salga bien y puedes poder compartir con ustedes y sobre todo para que la radio se pueda ir impregnando más de nuestros seguidores no tienen pensado también invitar a músicos a artistas bueno empezando desde aquí desde la ciudad de la taconga para darles a la radio exacto bueno esa es una de las sorpresitas que se tiene como hemos visto la acogida que hemos tenido dentro de la radio tú sabes que este medio de la radio digital creo que es un medio que nos abre mucho las puertas sobre todo a sacar contenido nuevo y como te digo de calidad entonces nosotros queremos y traer invitados no simplemente musicales sino también del ámbito de entretenimiento puede ser cultural en el ámbito del arte de la pintura de y también musical como tú mismo lo habías dicho pero no queremos simplemente quedarnos en el ámbito de la música queremos salir un poquito más recuérdales a nuestros seguidores donde se donde será la transmisión porque página ya ya les esperamos chicos todos los días martes a partir de las nueve a partir de las dos de la tarde perdón hasta la tarde es un programa en interrumpida en el cual son cuatro horas seguidas de pura programación francisco algún mensaje que nos quieras transmitir por este medio bueno aprovechando que nos están escuchando y recordarles también a nuestros seguidores que esta entrevista es en vivo si desean hacer preguntas bueno si ya el próximo martes de igual manera desean mandar sus saludos a los cumpleaños compañeros ustedes estarán al pendiente claro bueno mi cómo te puede decir mis palabras que podría ser a todos nuestros seguidores es que que nosotros llegamos para entretenerles no para sacarles un poquito de lo cotidiano como te digo son temas novedosos los que vamos a sacar sobre todo en lo que es ritmo juvenil y también abrir espacios a gente joven que es lo más importante mira también te comento que estamos sacando una programación con una yelica vascango y paola ceballos que están conduciendo sintonía femenina que es un programa informativo pero también tiene sus dotes de hablan un poco de temas del ámbito personal de las personas como podrían superarse como personas y creo que es algo bueno porque como jóvenes muchas de las veces queremos entrar a este tipo de medios digitales y no se nos da la oportunidad y mientras podamos nosotros queremos resaltar que la juventud es el cambio dentro de los medios y ahora más con los medios digitales creo que podemos hacer muchas cosas y sobre todo crear contenido de calidad así es francisco y más que todo darle la voz y la apertura a los jóvenes porque somos nosotros quienes tenemos el poder ya para incidir en la sociedad solo los días martes van a ser las transmisiones si tenemos pensado simplemente hacer los días martes ya que como te menciono queremos hacer dos programaciones más teníamos pensado sacarle dos días por semana a ritmo juvenil pero creo que tenemos que también pensar en otros espacios para nuevos programas y así poder hacer que ciudad de la tacunga online pero en radio pues pueda seguir ampliándose y quién sabe llegar horarios desde el lunes hasta el día sábado ininterrumpidamente y poder crear ya tengo nuevo contenido no y sobre todo con nuevas personas también no simplemente va a estar mi persona a cargo de la locución perfecto francisco nos despedimos y te agradecemos por el tiempo y la información que nos has brindado esta noche bueno por la apertura que también da cdl radio digital para que los jóvenes sean escuchados agradecemos también a nuestros seguidores quienes estuvieron conectados junto a nosotros listo bueno gabi yo también te agradezco mucho por dar el espacio como tú mismo dices creo que los jóvenes tenemos el poder de hacer varios cambios dentro de los medios digitales y aquí está una prueba no somos jóvenes de 20 21 22 años los que estamos creando este contenido y pues nada gabi nuevamente agradecerte a todas las personas también que nos también a través de facebook que sigan conectados en el diálogo que es tu programa entonces por eso simplemente agradecerte y pues nos vemos los días martes a las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde por ritmo juvenil así es queridos seguidores están estén al pendientes de ritmo juvenil el día martes a las 2 de la tarde nos despedimos muchas gracias y que tengan una muy buena noche